saludo estoy haciendo un videito aquí saliendo y estoy mostrando esta marcación que está de atrás marcándolo aquí en el radar entonces estoy marcando el tiempo, voy a abrir el radar con los menos las dos semillas esta es tierra en la costa de las floridas estamos aquí pegando, estábamos un menos a dos pies de agua saliendo hoy en un rumbo tirado ese punto que está ahí arriba es otra marcación que me está enseñando cerrando el rango porque estoy corriendo cerca de la costa estoy corriendo a las dos millas para ver que está al frente o al frente tengo otra marcación otra marcación en este lado que está allá voy a mostrar más o menos como se utiliza el radar estoy corriendo a unos 30 nudos que está mía por una forma de ver por ahí quería enseñar más o menos cómo utilizamos el radar cuando hay poca visibilidad la visibilidad que estamos teniendo es una de tres millas ya de noche podría explicar un poco más al respecto pero mientras el radar no va dando va marcando las marcaciones en este lado esa marcación que está ahí la acabo de marcar así que voy a seguir navegando aquí que me quedan por lo menos dos horas y pico de carretera por aquí camino navegando saludos